Los Compadres Vamos te invito unos tragos Mientras mis penas te cuento Traigo adolorido el alma Si vieras que mal me siento Fíjate mi compadrito Que a mi me pasa lo mismo Traigo el corazón enfermo Es puro milagro vivo Pero no pienso morirme Mejor busco otro cariño Un clavo saca otro clavo Tienes razón compadrito Para que te mortificas La que se fue y ya no vino Mejor cantemos canciones Duele menos el olvido De todos modos te cuento Que traigo una puñalada Me la clavo una bonita Una mujer mexicana Le busqué de muchos modos Y no he podido olvidarla Mira querido compadre Vémosle vuelo a la hilacha Ya no hablemos más de penas Que al cabo hay muchas muchachas Ellas no han de derrumbarnos Tenemos bien dura el alma Un clavo saca otro clavo Tienes razón compadrito Para que te mortificas La que se fue y ya no vino Mejor cantemos canciones Duele menos el olvido